Ayer ha podido en este relojador, nosotros venimos atentos en el legajo del movimiento patriótico viable. Hemos observado que se ha hecho una presentación en relación a una resolución que ha tomado el Santísimo Tribunal Electoral en el acto de la candidatura de Contrador Ruiz. Entonces, nosotros hemos visto que se ha dado un plazo en esa resolución que notifica del día viernes 1 de julio a las 10.45 horas, se da un plazo de 72 horas para el reemplazo de los candidatos. Asimismo, en el reemplazo de candidatos, que está ingresando, bien por favor, no me criterio, el reemplazo del candidato, porque ha sido hoy, ahora, 10.45, 9.45, no recuerdo, pero totalmente dentro del plazo, en ese mismo escrito, donde se propone el reemplazo en virtud de la resolución tribunal electoral, también se introduce una cuestión de revocatoria con la operación de subsidios. En el artículo 51 de la ley electoral de la Municipalidad de Navarro, ha sido con claridad meridiana que las vistas y los traslados para ese tipo de impugnación o de medida de la resolución viene a las 48 horas, estableciendo, o dos días, perdón, dos días exactamente, habiendo sido cumplido el día de ayer el plazo para el recurso de revocatoria con la operación de subsidios que ha sido presentado. En consecuencia, voy a solicitar que se tenga por denegado el recurso de la operación de subsidios en virtud de la extemporalidad y la ejecución de los plazos procesales para la articulación del recurso mencionado y también, atento a este criterio que tenemos de que no es afín, que la es extemporánea, la resolución y por la teoría de los actos propios del Frente Patrónico y Gobierno, vamos a solicitarse por el grande la fórmula de la Comandadora Lluya, el señor Andrés, Andrés, como intendente y vice, por el Frente Patrónico y Gobierno, atento surge con claridad mediana del decreto que yo mismo lo presentaba. Nada más, amor. Doctor, usted dice que se esté temporanea, ¿la resolución? No, yo digo que se esté temporanea, la apelación, la resolución es la misma. No, 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 no. viendo las constancias del expediente, lógicamente vemos la normativa que comprende esta presentación, no nos vamos a expedir ahora porque vamos a cumplir con los plazos de ley, pero va a ser evidentemente notificada la resolución que vamos a tratar en el tribunal. Buenos días, señoras y señores, soy el doctor Artacher, apoderado del Frente Cínico, y en base al cumplimiento de la función de control de los actores que han sido presentados ante ustedes, surge en el mismo expediente que el predicente ha hecho una observación en el listado de los consejales titulares, la forma o la presentación con la intención de registrar bajo un nombre de la candidata, en primer lugar, de concejal titular. Para ser breve, como fundamento de la incumulación de la forma en que se pretende registrar el nombre de la candidata, quiero decir dos posibles que tienen que ver con el marco teórico, que tienen que ver con la identidad de una persona. El nombre como atributo de la personalidad humana, dentro de una serie de atributos, es un deber, por un lado, y es una obligación. Una obligación, perdón, un derecho y un deber. Un derecho a la identidad, para respetar la individualidad humana de ser una sola persona y no otra. Y, por otro lado, el deber de identidad ante el Estado, en el ejercicio de la amplia gama de derechos que un ser humano tiene en la vida social, jurídica, laboral, en el ejercicio de los derechos políticos, en este caso, y que impulsa a respetar la identidad de una persona, manteniendo esa individualidad de la que estoy haciendo referencia. El artículo 48 establece la posibilidad de registrar nombres que son conocidos por todos de una persona, que hacen referencias personales a una persona dentro de los ámbitos en los que normalmente se mueven y se desempeñan. En el caso puntual, de la cantidad en primer lugar del movimiento al que aludo, se está haciendo referencia como nombre de su conciente, algo que la física y lo habilita perfectamente con la preposición de, con el nuevo código civil puede o no puede utilizarlo. Ahora, si se hace referencia de la manera en que se le está haciendo, se pierde esa, esa, esa individualidad, se le está ejecutando la identidad, o Rosalina, no quiero ser ni siquiera Rosalina, pero Rosalina, el que sea como un objeto de propiedad de un tercero. Por lo dicho, solicito al tribunal, a mejor criterio del tribunal, que disponga la corrección del registro de la candidata y se reintriba como tiene que ser, con una referencia sobre su personalidad y no sobre otra persona. Muchas gracias. 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 Buenas tardes, soy la doctora La Archa, este, eh, funda, el artículo de los llamadores democráticos y quiero adivinar la presentación que ha hecho el doctor Alcázar y aprender a las cosas que el nombre es un derecho inerente a la persona, es un derecho personalísimo a la persona y mucho más un apodo que viene a identificar por eso es que a una persona, ¿no? Este, por eso es que se le da igual a la persona a que en el voto vaya y damos a todos los comillas y todo, para que así se puede identificar perfectamente a la persona cuando lo vean en el voto. Eh, a esta célula no se le identifica por chaval en la ciudad nacional y lo conoce con chaval, ¿no? Y, más que nada, si, eh, lo que tiene que usar, si quiere usar, ¿no? Este, es la de, por haberse casado, digamos, con el señor juiz, de juiz, no chaval, de chaval juiz. Entonces, lo que pedimos es que se saque la palabra chaval de, de esta candidata, ¿no? Para que se oficialice sin ese apodo. Porque no le pongo, ¿eh? Vuelvo a decir, no es un derecho personalísimo, así que es lo que solicito. Gracias. Si no hay más inculminaciones, al red de patrióticos y habla, y habla y voy a contestar. A ver, creo que haya todas. ¿Alguna inculminación más con respecto a los partidos? Gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Ernesto Ramón. Un grado del Frente Antigrático Viable. En primer lugar, eh, eh, quiero, eh, responder la primera, eh, eh, observación, ni siquiera podemos decir inculminación, en donde el apoderado, eh, Javier, eh, eh, propone que sea proclamable, como todos los juicios, como candidato a intendente, obviamente, eh, no, no es una chicana, se trata del menor de, eh, quiero interpretar, eh, que, eh, él se ha querido referir, referir a la contadora Valles. No obstante, eh, quiero poner en evidencia que, eh, 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 la respuesta, eh, el recurso de revocatoria con la apelación en subsidio y la reserva del caso federal fueron presentados en tiempo y forma. Fueron presentados en tiempo y forma. Y aquí quiero resaltar que nuestra, nuestro frente, nuestra alianza electoral transitoria mantiene la lista tal cual se ha presentado y solamente en el caso de que la revocatoria no fuera aceptada, fuera denegada. Y aún la apelación del subsidio fuera denegada, mantenemos la reserva del caso federal dentro de los plazos electorales vigentes a los efectos de que no se conculpen los derechos políticos del ciudadano candidato a intendente Héctor Eduardo Chávez. La pretensión de conculcarle los derechos se basa estrictamente en una norma inconstitucional, obviamente que es la Carta Orgánica Municipal toda vez que si bien cierto es un dicho popular que no hay monaguillo que no quiera ser patado, sabemos que no hay concejal que no quiera ser diputado nacional o presidente de la nación, de ahí arrojarse las facultades del diputado nacional y del senador nacional para evitar una norma que solamente le compete al órgano, a los órganos deliberativos nacionales, es obviamente una falta de respeto a la escalera jurídica en donde obviamente en el escalón más alto están los órganos deliberativos nacionales. En consecuencia, todo está escrito en el recurso que nosotros planteamos e insisto, nos reservamos el caso federal en el hipotético supuesto de que no sea concedida la revocatoria y ni siquiera la apelación, porque ya sabemos cómo funcionan los órganos en la provincia de Santiago de Bogotá. Y sabemos cuáles son los órganos en la provincia. Por favor, si puede concretizar su recurso porque estamos tratando de nuevos recursos que ya habíamos hecho. Correcto. Concretamente, rechazo el primer planteo formulado. Con respecto al segundo planteo, también está entrando en los derechos de la propia candidata. La propia candidata resuelve que el nombre tal cual se la conoce se incorpore en la política. que le duela que se la conozca como la señora de Chaval Ruiz, bueno, escapa con el criterio rechazo y solicito al tribunal que se rechace por improcedente esas impugnaciones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen el criterio. No, 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 ya lo dije, me contestaba después. Sí, sí, sí. No, no, ya lo dije, me contestaba. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Más que nada, señoría, lo que nosotros queríamos decir es que la cuestión de inconstitucionales no es competencia desde el tribunal electoral. eso es lo único que le haría bien, gracias lo que pasa es que nosotros tenemos que acertar los argumentos de ustedes después nosotros nos vamos a despedir nos podemos acertar por favor nosotros habíamos observado también el gerador de candidatura que ha sido notificado se siente por los tribunales electorales también las notificaciones en el plazo de 24 horas se habilita originario para implementar el requisito de sustitución de candidatura bajo el procedimiento de cogimiento de lista ¿alguna otra observación de algún apoderado del partido? bien nuevamente observaciones estamos concluidas la audiencia de la oposición le vamos a pedir por favor que permanezcan a los vicios de cada uno de los apoderados pueda suscribir el acta donde nos va a quedar constancia de todo lo actual gracias 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 gracias